Muy buenas a todos, bienvenidos al último vídeo. Toda serie tiene comienzo y esta ha llegado a su final. Ya sabéis que eran 10 partidas, esta es la última partida a la cual vamos a jugar con el guardabosques. Nos vamos a encontrar con un emparejamiento, pues que bueno, vamos a ver que si tenemos suerte o no. Dragon Hunter, negro, yo mismo, hipnotizador y ladrón, frente a guardián, otro druida, un hipnotizador, un ingeniero y un elementalista. Así que chicos, yo que queréis que os diga, os agradezco a todas las personas que habéis estado viendo estos vídeos. La verdad es que para mí ha sido una sorpresa pues que todavía queráis seguir viendo algunos vídeos de GearWords 2. Y sobre todo con cosas que las cuales no tengo el dominio completo, como puede ser jugar con profesiones a las que no estoy acostumbrado. Bueno, indicaros chicos que... ¿No vamos por nosotros? Sí, nos vamos nosotros. Indicaros eso, que tengo muchísimas ganas de hacer nuevos proyectos como buenamente pueda. Y que ya veremos cuál es el próximo contenido de GearWords 2. De momento pues hemos estado aquí para disfrutar con el juego. Y bueno, pues aquí hemos estado, ¿no? Vamos a ver ahora el emparejamiento aquí, como lo tenemos. Porque este señor... Tiene 25 cargas de poder. ¿Vale? Entonces vamos a intentar... Aguantarlo como podamos por aquí. Vamos a tirarnos esto. Vamos a cargarnos también nosotros un poquito de... De poder. Y bueno, perdonad que... Que no hable mucho. Al final se tiene que ir. Vamos a marcarlo para que le siga la minipet. Pues yo creo que hemos ganado el duelo, ¿no? Hemos ganado el duelo, con lo cual... Ahora lo que vamos a hacer es ir hacia adelante. Vamos a intentar que no se regenere. A ver si lo puedo marcar aquí de alguna manera. Porque este señor no... No, yo no quiero dejar que este señor... Se quede. O sea, yo lo único que quiero hacer es que este señor... Pierda todo el tiempo posible. Nos vamos a venir por aquí. ¿Veis? Me está intentando hacer el lío. Pero es que igualmente... Por mucho lío que me haga... Yo me puedo romper ahora mismo el stun, por ejemplo. Y aquí no va a llegar a capturar esto. Por mucho que me quiera tirar. Ahora como tenemos nosotros dos bases... Lo único que tengo que hacer es... Pues aguantar esto y ya está. Y intentar... Esto me va a venir muy bien para... Para sobre todo... Ay, me la he decapeado. Soy imbécil. Soy imbécil. Pero bueno. Ay, ha conseguido. Lo único que yo no quería que pasara. Y simplemente ha sido por intentar yo... Vamos a tirar esto por aquí. Vamos a ponernos una barrier. Cambiamos la pet. Vamos a meter el humo. Levantamos un poquito por aquí. Nos quitamos esto. Metemos aquí la estabilidad. Atontamos. Y vamos a pegarle. Ahora sí que no lo vamos a dejar escapar. ¿Vale? Y vamos a saltar delante de él. Perfecto. Vamos a capturar esta base. Y nosotros vamos a seguir intentando con dos bases. Mientras ellos tengan el medio a disputas, nosotros vamos a seguir siendo positivos. El far es nuestro. Habría que preocuparse cuando empecemos a perderlo porque tendremos que empezar a luchar en medio. Y lo único que tenemos que tener es controlada esta zona y ya está. ¿Vale? Vamos a intentar marcar al druida. Vamos a meter aquí daño. Vale. El otro se va para allá, así que me voy a ir. Vale. Está yendo el compi. Van dos. Pues me voy yo. Esto es así. Él se va para allá, yo me voy también. No tiene más misterio. No le voy a dejar. No le voy a dejar para nada. Nos quitamos esto. Y él no captura. Nos metemos esto para que no nos haga el busteo. Lo único que hemos perdido es la base de far. Vamos a marcarla. A ver si pueden ir a far. Nos tiramos esto por aquí. Nos tiramos esto por aquí. Esto por aquí. Intentamos. Bueno, hemos quitado la animación del 5. Eso es positivo. Lo único que ahora, por ejemplo. Vamos a salirnos un poquito de las áreas. ¿Vale? Y vamos a intentar meterle un poquito de presión nosotros. Para no facilitarle a que no tenga todo el... Viene un compi. Así que vamos a meterle el inmovilizar. A tontar. Esto. Cuidado con esto. Vamos a meternos un barrier. Vamos a intentar jugar un poco con el entorno. Vamos a marcar aquí al señor que queremos matar. Vale. Vamos a pillar far. Yo creo que con este puedo intentar lo que no quiero. Lo que no quiero. Vienen dos. Perfecto. Nos hemos tirado. Eso son 5 segundos de aguante. Vale. Uno muerto. Vamos a intentar rematarlo. Nos salimos de esto. Cuidado con esto. Que no quiero tampoco. Hay dos muertos. Voy a tirar la estabilidad de aquí. Ojo. Cuidado con esto. Ahí. Bueno. Creo que nos levantamos por rally. Vale. Perfecto. Tiramos esta habilidad de aquí. Para que no pase nada. La barrier. Está intentando muy loco este. Matarnos. Tenemos la base de far y medio la hemos conseguido. Muy bien. Oye. Muy buena rotación por parte de mi equipo. La verdad es que muy muy muy. Pero que muy buena rotación. Hemos rotado muy bien. Hemos perdido far. Eso sí. Pero tenemos medio. Ahora lo que podemos permitirnos es el lujo de intentar pelear por esa base. Ese tío está muy empeñado en querer jugar. Vamos a intentar matarlo. Vale. No voy a dejarlo escapar. Metemos inmovilizar. Vamos a meterle otro. Y nada. Y simplemente jugamos con él. Y ya está. Y le seguimos. Ahora mismo esa base creo que la puede capear. Así que vamos a intentar jugar. Lo que pasa es que lo está haciendo. Ay mira ha llegado el otro. El guardián. Pues nada. Pues nos quedamos aquí contra este también. Vamos a ponernos la barrier. Tiramos aquí la curación. Bien. Voy a intentar apoyar aquí un poquito. Cárgate poder las que podamos. Salimos de esto. Vamos a meterle a esta habilidad para que el compi no sufra. Bien. Y esta base tiene que ser nuestra. El negromante está capturando la base de faro. Perfecto. Pues vamos a jugar a dos bases. Vamos a jugar con far close y ya está. Deja del medio. Bueno si la pueden pillar que la pillen. Pero vamos a jugar con dos bases. Vamos a apoyar aquí un poquito al compi. Vale. Vamos a meter por aquí. Nada. Está ahí en su base. Nosotros apoyamos aquí como podamos. Vamos a tirar esto por aquí. Acontamos. Metemos aquí un... Para que haga el combo de agua. Y lo que no quiero es que muera el compi. Vamos a meterle a inmovilizar. Vale. Está muerto. Y ahora hay que hacerle daño a este señor. Para que no levante. Entonces hacemos esto aquí. A ver si puedo. Vamos a meter esto. Vale. Está muerto. Y este también debería de morir. Vale. A ver si el ingeniero termina muriendo. Vale. Pues ahora me voy a ir yo a desplazarme a medio. A ver si puedo echar una mano. Porque aquí está este señor. Que la verdad es que lo está haciendo bastante bien. Porque digamos que lo único que está haciendo él es... Eh... Mantenernos en una base. Y está aguantando. Es su posición. No vayáis. No vayáis de medio. No vayáis de medio. Porque aquí están... Otra vez. Vale. No hay que irse de medio. Hay que intentar mantener las dos bases. Entonces vámonos nosotros a medio. Porque... Bueno. Ya no nos podemos ir a medio. Este se queda uno para uno. Vale. Pues si se queda uno para uno. Yo intento ayudar aquí un poquito. En esta base. A ver que no capturen. Uno para uno. Y nosotros vamos a ayudar aquí un poquito. Una barrier. Atontamos. Saltamos otra vez encima. Vamos a meter el combo. Nos curamos un poquito. Ay. Se me ha ido. Se me ha marcado en otra. En un punto de la pantalla. Espero que siga grabando esto. En cuanto muera este señor. Metemos aquí la estabilidad. Vale. Para que no nos puedan rematar. Y vamos a rematar. Perfecto. Hemos levantado por rally. Perfecto. Y ahora nos vamos a dejar a este señor aquí. Vale. Él se va. Pues nosotros le seguimos. ¿Por qué? Porque se está yendo a nuestra base. Y nosotros. Yo lo que quiero es capturar eso. A mí. El medio es nuestro. El far también. Vamos a capturar esto. Y nos aseguramos. Vamos a intentar. Jugar bien la partida. Siempre por encima de nuestras posibilidades. Vamos a marcar al compi. El compi. Bueno. Está un 29% de vida. El elementalista este. Pues está aguantando bastante bien. Las cosas como son. Está haciendo muy bien su trabajo. Vamos a capturar esto. Seguimos con dos bases. Y seguimos. Pues mira. El dragon hunter lo está haciendo muy bien. Se va a venir a por mí. Voy a marcarlo. Pero está muy lejos, ¿no? Muy bien. Pues nos acercamos nosotros. Porque muy buena. Muy, 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 muy buena. Hay que no lo mate. Vamos a tirar aquí un poquito de curaciones. Levantamos. Perfectísimo. Y nos vamos a quedar. Yo me voy a quedar aquí zoneando. Y voy a ponerles que yo eye cover close. Vale. Yo cubro close. Voy a intentar a ver si les puedo ayudar. He visto por ahí una sombra. Una silueta. Puede venir en invisible. Puede ser un ingeniero. Así que nos vamos a asegurar, ¿no? De que no nos quitan la base de close. Sobre todo hay que llevar mucho cuidado. No aparezca en el radar. Vamos a intentar aquí meter estabilidad. Y ahora ayudar aquí al compi. Al druida este. Vamos a pegarle todo lo que podamos. Vale. Y nos volvemos otra vez a la base. Porque la vamos a perder, ¿de acuerdo? La vamos a perder. Entonces yo voy para allá ahora. Ha vuelto otra vez el elementalista. Se me ha escapado, pero me ha obcecado en el close. O sea, en el medio, perdón. Mira. Me dice el compañero Zenyu. Por desplazarnos aquí. O sea que está muy bien esto. Nos aguantamos un poquito por aquí. Vamos a jugar con el terreno. Porque viene un compi. Ellos son dos también. Entonces nos vamos a centrar en este. En el ingeniero. Nos tiramos la barrier. Nos tiramos esto. Y vamos a intentar aguantar un poco. Con las curaciones y demás. Vamos a jugar un poquito con esto. Metemos aquí un poquito de poder. Y estabilidad para el compi. Ha muerto uno. Eso es muy bueno. Nos venimos aquí. Metemos estabilidad. Perfecto. Para que no puedan capturar. O sea, para que no puedan levantar. Y para que no puedan tirar a mi compañero. Ahora nos aguantamos aquí. Marcamos a la pet que siga pegándole. Y nosotros vamos a capturar esta base. Ahora sí que... Eh... 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 Wanna hold... Close? Sorry, caps. Vamos a ver si quieren que hold the close. Porque si quieren que hold the close. Yo me quedo aquí. O sea, yo ahora mismo puedo quedarme aquí. Y la partida la vamos a ganar. Por cuestión de tiempo. A no ser que ellos me maten. O maten al líder. Si yo me quedo aquí. Podemos perder el medio. Podemos jugar a incluso medio far. Ellos tienen que venir aquí 100%. Entonces, ahora la opción que yo tengo es quedarme aquí. Es la única decisión. Yo creo que puedo cogerme. Puedo marcar aquí. Van a venir en invisible. Así que me voy a preparar con el sello de piedra para el momento. Ahora. Vale. Tiro esto. He mitigado todo el daño. Había que estar muy atento. Había que intentar entender un poco, ¿no? Ese... 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 Bursteo que me querían pretender meter. Vamos a ver. Esto por aquí. Esto por aquí. Intento curarme como pueda. Vamos a ver. No, 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 no. He muerto. No. Vale. Vamos a ver cuál es el que me intenta... ¿Me puede levantar el compi? Voy a empujar a este. Porque con mi pet... Yo creo que con mi pet y con el daño que tiene el Dragon Hunter... Puedo levantarme. Con mi pet me puedo levantar. Ellos tienen que meter ahora mucho daño. Y no me están haciendo daño a mí. Pues entonces me voy a levantar, ¿eh? Y me levanto y curo al compi. Vale. Perfecto. Meto esto. Meto esto. Meto esto. Metemos aquí. Muy buena. Vamos a meter la estabilidad al compi. Oye. Vamos a pillar esto. Y ahora sí que vamos a rematar. Se va a poner en la niebla. GG, chicos. Muy buena partida. Muy buena partida para finalizar. Bueno. Después de la debacle del Dragon Hunter, terminamos 5-5. Y creo que nos van a meter en plata. En oro. Bueno. Nos han metido en oro. La verdad es que... Creo. Creo que es mi mejor partida de todas las 10 que hemos jugado. Es una pena que haya sido la última. Pero he de decir que me ha gustado mucho esta serie. He descubierto que no sirvo para Dragon Hunter, pero que el guardabosques... No sé por qué me gusta. No sé por qué me atrae bastante la forma de juego del Dragon Hunter del guardabosques. Nada. Quiero agradeceros a todos que me hayáis acompañado en estos 10 capítulos. No significa que no vayan a ver más capítulos de GearWords 2. Habrán más. Pero ya veré qué hago. Porque me gustaría hacer algo... No lo que hago siempre, que son guías y demás. Me gustaría hacer contenido real del juego. Jugando cosas. Entonces le tengo que dar una vuelta. Dicho esto... Pues a lo mejor subo alguna partida extra de PvP estos días antes de que termine la temporada. Que termine el 2 de abril. Pero no lo tengo muy claro. Entonces nada. Me gustaría agradeceros a todos de nuevo todo este apoyo que me habéis dado durante estos días. Os agradezco mucho que os hayáis pasado por la serie y que hayáis comentado. Espero que la hayáis disfrutado al igual que yo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Ya sea de GearWords 2 o de cualquier juego. Un abrazo muy fuerte. Sois los mejores. Nos vemos pronto. Hasta luego.